Sea lo primero, agradecer a todos los medios de comunicación locales, regionales y nacionales que nos acompañan en esta rueda de prensa, cuyo propósito es presentar mi gestión al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Magdalena entre octubre del año 2021 a enero de 2024. Para mí es muy importante la cara de los amigos hoy aquí que nos acompañan, periodistas de muchos años que se han encargado durante toda su trayectoria de compartir con las comunidades la información de mayor interés y que permite que llegue a cabo de los lincones del departamento el conocimiento que requieren para saber qué está sucediendo en las instituciones públicas de su región. El informe lo quiero transmitir y quiero que se quede con esta frase, transformación de ICBF Regional Magdalena. Y quiero que arranquemos mi presentación precisamente y que fijemos en nuestras mentes esta imagen. Cuando llego en el mes de octubre, 5 de octubre del año 2021, al cargo director regional a través de un concurso de méritos y designado por el gobernador del departamento del momento, encontré una regional del ICBF rezagada en el escalafón de regionales del Instituto, una regional que se ubicaba en el puesto 27 de 33 regionales. Esa era la posición que ocupaba la regional Magdalena en ese momento. No había transcurrido un año cuando a septiembre del año 2022 habíamos alcanzado posicionar a la regional en el primer lugar del ranking del tablero de control que es la herramienta metodológica a través de la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mide la gestión de los directores regionales. No había transcurrido un año y habíamos logrado posicionar a la regional en el primer lugar. Hago un alto en este punto y es que no hay memoria histórica ni funcionarios que tienen hasta 35 años de estar en el Instituto. Por primera vez la regional Magdalena ocupaba el primer lugar. En ese momento lo exaltamos en redes sociales y dimos comunicados de prensa explicando este gran logro para el Instituto y para mi gestión como director regional. Esta gestión continuó y durante la vigencia 2023, la última medición que se hizo de ese tablero de control fue en el mes de noviembre, alcanzando el 98.8% del cumplimiento de las metas tasadas para la gestión como director regional. En el año 2022 alcanzamos el 99.8%, alcanzando casi el 100% de los logros señalados para la regional en ese momento. Pero también quiero que miren la letra en rojo. Era el puesto 27, pasamos al primer lugar en una transformación de lo que era la realidad del ICBF regional Magdalena en ese momento. Ahora preguntarán, ¿esta información de dónde la saca el director? Esto es una información que yo estoy diciendo porque la quiero decir. Esto es de la fuente oficial del tablero de control CIMEI del ICBF.gov.co. Y ahí pueden ver en la gráfica la posición que ocupaba la regional en septiembre de 2021 en el puesto 27, septiembre del año 2022 en el primer lugar y la última medición que se hizo ese tablero de control a noviembre del año 2023 en el 98.8% ocupando ese mismo primer lugar. Que hoy nos lleva a cerrar este capítulo frente a la dirección del ICBF con la satisfacción del deber cumplido que llena a cualquier funcionario en su corazón de orgullo de saber que el trabajo que se hizo dio los resultados esperados y que son medibles, son tangibles y que no es solamente venir a decir palabras vacías sino demostrarlo con cifras y con las mediciones estadísticas que nos permiten indicar y decir hoy que entregamos la mejor regional del ICBF en toda Colombia. Y ahorita les haré una explicación más profunda de por qué hago esta afirmación. Cifras claves. Ejecución del 100% de las reservas presupuestarias. Eso optimiza la gestión financiera como director y es que una de las responsabilidades más importantes cuando nos encontramos frente a un cargo como este es la responsabilidad que tenemos de cuidar los recursos públicos para atender a los niños, niñas y adolescentes del departamento de Magdalena. Lo que nos determina en que durante la vigencia 2023 desarrollamos una gestión intachable y casi perfecta presupuestalmente hablando en la vigilancia de los recursos públicos. La siguiente diapositiva mostrará también de ese mismo informe de articulación de la Oficina de Gestión Regional de la Sede Nacional. Este es un informe remitido la semana pasada por la misma Oficina de Gestión Regional de la Sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Bogotá donde indican que la regional Magdalena tuvo un 100% de cumplimiento del plan de participación a nivel regional, que tuvo un 100% y fue la regional, como le indican los gráficos, el gráfico lo traje igualito como lo mandó el informe. El gráfico evidencia que las regionales Caquetá, Norte de Santander, Huila y Magdalena destacaron en los primeros puestos por porcentaje de avance durante la vigencia 2023. Estas gráficas no están alteradas, son producto de ese informe que genera la Sede Nacional frente a la gestión que adelantamos en la vigencia 2023. En la vigencia 2023 la regional Magdalena alcanzó la mejor ejecución presupuestal de todas las regionales del país con el 99.9% de cumplimiento. Ojo, cuando hablamos de esta cifra estamos hablando de la gestión, alcanzamos una gestión óptima en la utilización de los recursos públicos frente a los niños y la responsabilidad que teníamos bajo nuestra cabeza de garantizar que esos recursos llegaran para garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, familias en todo el departamento del Magdalena. Hago estas precisiones porque en el día de ayer algunas personas señalaban que la terminación de mi vinculación frente al Instituto se debía a esto que nada tienen que ver y que no corresponden a la realidad y ahí quiero hacer una claridad. Las protestas que hoy se están presentando por parte de los trabajadores de las modalidades integrales obedecen a una responsabilidad exclusiva de la sede nacional. Por primera vez en la historia del ICBF en la vigencia 2024, la contratación de los servicios integrales de primera infancia se está haciendo desde la sede nacional del ICBF. La competencia que teníamos desde las direcciones regionales fue asumida por la sede nacional y esas son las protestas que hoy ven y que ninguna responsabilidad le cabe al director regional el inicio tardío de la prestación de estos servicios. Para lo cual ustedes como periodistas que sé que hacen una labor muy acusosa pueden indagar, en ninguna regional del país ha iniciado la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia en las modalidades integrales. Por el contrario, eso sí quiero hacer una claridad. En diciembre 30 del año 2023 dejamos contratados con apalancamiento de vigencias futuras el contrato de la modalidad hogares comunitarios con bienestar, con lo que conocemos todos como madres comunitarias. El contrato está garantizado a 31 de marzo toda vez que la sede nacional puso los recursos y corrimos y nos dedicamos hasta altas horas de la noche para lograr dejar garantizado. Ojo, contratos firmados para alcanzar y legalizados para que los niños y las madres comunitarias pudieran prestar los servicios los primeros tres meses del año. 30 a 31 de diciembre trabajando hasta altas horas de la noche y hoy quiero hacer un paréntesis y agradecer profundamente, hoy dejo en la regional Magdalena un grupo de colaboradores que son los promotores de los resultados que obtuvimos y ellos nos acompañaron en cada paso que dimos y alcanzamos a transformar esa realidad gracias precisamente al esfuerzo de cada uno de ellos. Pero si simplemente miramos los números y las cifras, eso en qué se traduce, qué son los números, qué son los indicadores. Detrás de cada indicador tenemos un rol, tenemos un rol, tenemos un niño, una niña, un adolescente, que son precisamente el objetivo de la gestión regional. Aquí abro algunas notas que tengo para transmitirles sobre qué representa eso de estar en el primer lugar, qué significa hablar de indicadores y de cumplimiento del 100%, cuáles son los indicadores que miden la gestión de un director. Número de niños que superan la condición de desnutrición, número de niños atendidos en la cobertura de los servicios que presta el Instituto Colombiano de Administración Familiar, número de niños que superan la condición de caída y la explotación infantil, número de personas que reciben una atención oportuna a sus peticiones, algo muy importante, el poder restablecer los derechos de los niños que han sido vulnerados dentro del término legal. Y era un director muy acucioso que con un gran equipo de defensores regionales, defensores de familia, estaba muy pendiente de los términos, no porque el término me indicara que cumpliera o no cumpliera el indicador, sino la responsabilidad como ser humano de que esos niños lograran el restablecimiento de derechos de manera oportuna. Y siempre tuvo una dirección abierta y mi celular de conocimiento público, precisamente para activarme en situaciones en que la integridad y el desarrollo integral de los niños estuviera en riesgo, responder de manera oportuna. Los indicadores nos miden cuántos niños en condición de discapacidad entran en la cobertura de los programas del ICBF, cuántos niños alcanzan el componente completo. Nosotros en el Instituto teníamos una base de datos que se llama Cuéntame. El Cuéntame lo que hace es medir las nueve dimensiones de garantía y satisfacción integral de los derechos de los niños. Precisamente ese indicador, que parece un número, nos mide si el niño efectivamente está vinculado al sistema de salud, si está vinculado al sistema educativo, si hizo su transición cuando cumplió los servicios del ICBF al sistema educativo formal, si ese niño tiene garantizado su derecho a la identidad a través del registro o la identificación, si ese niño tiene garantizados de manera integral sus derechos. Hoy esas cifras y esos indicadores se traducen en que cuando llegué a la dirección del Instituto, y muchos de ustedes lo recordarán, todos vivimos en Santa Marta, hace dos años y pocos meses cuando llegué a la dirección regional, mi principal preocupación era el paisaje de los semáforos del distrito, atiborrados de niños pidiendo limosna y niños mendigando en las calles del distrito. Como director lideré en los semáforos en las calles, porque yo no era un director de oficina, salía a los semáforos, iba a las calles, hizo operativos en el rodadero, en el centro histórico, apoyando al equipo móvil de primera infancia o de protección infantil, a que estos niños superaran esa condición de calle. Pero no de manera represiva, sino acompañando a sus familias, que muchas veces eran familias que no tenían ni siquiera los recursos necesarios para tener un techo que los cobijara en las noches. Personas que emigrantes, que en condición de pobreza extrema no tenían donde tener a sus niños mientras trabajaban. Entonces eso les impida al Instituto poder retirarse. Generamos conciencia y la gran mayoría de esos niños los vinculamos al sistema educativo a través del equipo móvil de protección. Los niños que no cumplían los cinco años los vinculábamos a los programas del Instituto y concientizábamos a esos padres que tener a sus hijos puesto el sol, a la lluvia, a la noche y a los peligros que representa la calle, era mejor llevarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se los teníamos y se los atendíamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde recibiendo tres tiempos de alimentos. Vinculamos a un gran número de niños de nacionalidad venezolana que atiborraban las calles. No tenemos una varita mágica y no podemos decir que erradicamos totalmente el flagelo, pero hoy la realidad de los semáforos es distinta. Yo hoy les recuerdo, acuérdense que en todos los semáforos eran niños de brazos. El mismo semáforo que quedaba al frente al ICBF, habían 8 niños que permanecían desde las 8 de la mañana hasta las 8 horas de la noche mendigando y pidiendo. Cada vez que me llamaban y me decían hay niños en McDonald's, de una vez 10 de la noche movilizaba el equipo móvil, hay niños en el rodadero movilizando el equipo móvil, porque precisamente la gestión era tener abiertas las líneas para poder responder oportunamente a esta situación. Ese es uno de los grandes logros que tuvimos y es que hoy ese número es el paisaje que se ve en los semáforos. Ha disminuido significativamente. Mejoramos la calidad del servicio de los 77.813 niños que se atienden en primera infancia. Eso es lo que miden los indicadores. Creamos una defensoría especializada para adopciones. ¿Qué importancia tiene eso en un indicador? La rejectora regional del país no la tiene. Pero cuando llegó a la dirección del ICMF Magdalena, un proceso de adopciones duraba 3, 4 y hasta 5 años. Y aquella familia con el anhelo de brindarle el cariño y brindarle la garantía a un niño vulnerado de tener una familia se postergaba en el tiempo y duraba hasta 5 años. Hoy el periodo de un proceso de adopciones está entre 1 y 2 años y eso porque requiere unos procedimientos para determinar la idoneidad de la familia para poder adoptar y acceder al derecho de adoptar a un niño. Y lo mismo para garantizar que el niño cuando se entregue en adopción tenga la garantía de derechos necesarias para poder desarrollarse integralmente. Fueron muchos los niños. Aumentó. Esos son números que tienen reserva pero hoy quiero decirles que entregamos muchos niños en la adopción. Que hoy la familia todavía se comunica conmigo dándome las gracias porque encontraron un director que los atendía y que le dio severidad a su proceso que tenía 4 y 5 años estancado porque no había una defensoría especializada. Iba el trámite dilatándose en el tiempo. Fueron muchos los niños que superaron su condición de desnutrición a través del programa Mil Días para cambiar el mundo. Ahorita los amigos periodistas antes de iniciar les decía con que logremos salvar una vida de un niño es un logro supremamente importante porque una vida no tiene precio. Y disminuyó la muerte por patologías asociadas a las desnutriciones del departamento del Magdalena. Obviamente como ser humano tengo que decirles que quisiera tener el anhelo de tener una varita mágica porque estoy convencido que ningún niño debe morir por desnutrición. Y esa debe ser la meta del Estado colombiano y de la sociedad colombiana como corresponsable y de la familia de que ningún niño en este país muera por este flagelo. Hicimos trabajos maravillosos, por ejemplo, firmamos un convenio con el Infotep en Siena con el propósito de cualificar el servicio de atención a la primera infancia. Con este programa lo que buscábamos era capacitar a las madres comunitarias en los nuevos, en la nueva metodología y nuevos conocimientos que hay para garantizar el desarrollo integral. Esta institución educativa muy representativa del municipio de Siena tiene un programa de primera infancia y lo que hicimos fue que las prácticas de sus estudiantes las hicieran fortaleciendo las capacidades de las madres comunitarias que aplican su servicio adicional. Y así son muchas más las cosas que podemos señalar en este propósito, pero quiero señalar dos logros bastante importantes para cerrar y terminar de describir lo que son los indicadores y es que logramos dos dotaciones para los hogares sustitutos. ¿Qué son los hogares sustitutos? Los hogares sustitutos son aquellas familias que albergan a los niños cuyos derechos han sido vulnerados y su familia no es garante de derechos, por lo cual el defensor de familia como autoridad administrativa debe poner a los niños con el cuidado de estos hogares para garantizarles sus derechos. Dotaciones que incluían mobiliarios, las, los materiales pedagógicos para su desarrollo, pañales, etc. Todo con el propósito de garantizar que esos niños cuando se encontraran en esta situación tan difícil tuvieran las comodidades necesarias y estuvimos muy encima de eso. Por último, uno de los logros más importantes es que fortalecimos la atención a niños en condición de discapacidad. Con pequeños ejercicios y metodologías disruptivas empezamos a construir escenarios para potencializar esas capacidades especiales que tienen esos niños. Fue uno de los programas sobre los que más trabajamos, sobre 100 niños en el departamento, siempre luchando para lograr aperturar o ampliar la cobertura en este programa, pero nunca nos fue aprobado desde el nivel nacional los recursos para poder hacerlo. Existiendo en el departamento una necesidad tangible de tener que cubrir a estos niños para potencializarles sus capacidades. Entonces, luego ustedes escuchar esto que les estoy explicando de manera clara, recibir la noticia que se declara la insubsistencia del director. Me lleva a decir que lamento mucho la arbitrariedad cometida por la sede nacional y que me dispongo a preparar demanda de novedad y restablecimiento del derecho, toda vez que no encuentro una razón lógica para que se tome una decisión de este tipo cuando la gestión ha sido la mejor de todas las regionales de nivel nacional. Tenemos los argumentos jurídicos, toda vez que llegamos a la elección del Instituto a través de un concurso de méritos regulado por el Decreto Ley 1083 del año 2015, que indica que los directores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben ser escogidos a través de un concurso de méritos, demostrando experiencias y unas condiciones especiales en los perfiles profesionales de experiencia para poder acceder al cargo. Gané el concurso con el mejor puntaje en la prueba de conocimientos y fui designado por el gobernador del departamento, tal como lo indica la Constitución Política de Colombia, y es que los directores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben ser designados por el gobernador del departamento donde tenga presencia la regional y así lo establece el artículo 305, numeral 13 de la Constitución Política indicando, son atribuciones de los gobernadores, la designación de los directores de los establecimientos públicos con presencia en su departamento. Así las cosas encontramos que con este motivo presentaremos demanda en unidad toda vez que consideramos que hay un vicio de legalidad en la declaratoria y subsistencia como director. Nos disponemos entonces a adelantar las acciones legales que consideramos son la herramienta para hacer defensa de nuestro derecho legítimo, al mérito y a la gestión óptima que adelantamos en esta licencia de esto. Entonces, doctor, disculpe, Edgar Tati de hoy diario, ¿a qué cree usted entonces que obedece esta decisión que la dirección nacional hace a usted? Si vemos que hoy usted nos ha revelado todo un compendio de logros, pero entonces esto es un contrasentido, ¿qué cree usted que hay detrás de todo esto? Frente a ese tema tengo que indicar claramente que no puedo hacer una aseveración porque no tengo pruebas para hacerlo, pero en este sentido la dirección nacional del ICBF entre junio y el mes de enero del año 2023 ha declarado en subsistentes a más de 24 directores que llegaron a través de concurso de méritos. Desconocemos la razón, pero podría ser por decisiones de otro orden, distintos a la gestión y evaluación que deben hacer rigurosamente. Y ahí se los dejo a la interpretación de ustedes. ¿Qué puede estar motivando una decisión de este tipo? Hay muchas cosas que están ocurriendo en el nivel nacional en este momento, que se están presentando insubsistencias, terminaciones, no solamente en el ICBF, en muchas instituciones del Estado, y vemos día a día distintos actores anunciando demandas contra el Estado porque precisamente se están cometiendo irregularidades al momento de desvincular funcionarios que han llegado por mérito o por otros méritos. Hoy quiero indicar que sí me llamaron a pedirme la renuncia. Yo les contesté que yo no entregaba la renuncia porque yo ya había llegado por méritos y que era el gobernador del departamento quien debía designar los directores. Pero como Víctor lo acaba de analizar, obviamente hay decisiones caprichosas con el propósito de satisfacer intereses de los cuales no puedo dar fe ni tengo pruebas, pero sabemos que hoy el gobierno nacional está en un proceso en el que ojalá y esperamos que no sea así, que los paganos sean los niños y niñas del departamento y de todo el país con estos cambios abruptos que se están haciendo en la institucionalidad. Hay muchos temas que me dan con preocupación, Víctor. Por primera vez en la historia del ICBF, la contratación ha sido centralizada en la sede nacional. La contratación del personal y la contratación de los servicios de primera infancia. Una situación que atenta contra la descentralización territorial de la que se habla en muchos discursos y de la que hacen mucha reimbombancia, pero sabemos que en Bogotá, en el frío bogotano, nos ocultamos y atacamos a la periferia diciendo que es que las regiones son corruptos. Mejor manejémoslo aquí, porque de pronto el discurso lleva a decir que es que en Bogotá se ha negocio, en las periferias hacen cantullos o se roban la plata. Ese es el discurso que ha opacado el desarrollo territorial no solamente en Magdalena, sino de la costa Caribe y de todos los departamentos periféricos de Colombia. Por eso encontramos una desigualdad desequilibrada entre el desarrollo de Bogotá y el desarrollo de los territorios. Hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha estado un paso a la descentralización de las funciones para los directores regionales y para este establecimiento público que por muchos años se reconocía como una institución con gran importancia en el territorio porque precisamente tenía esa autonomía presupuestal financiera y de gestión que le permitía a un director o destacarse o salir por la puerta atrás. Hoy salimos por la puerta grande, Víctor, por estos resultados que estamos entregando. Estos resultados son el soporte que justificarán el éxito de la demanda en un líder establecimiento del derecho que vamos a presentar. Estos resultados son las pruebas fehacientes de que no hay un motivo técnico ni jurídico para haber tomado una decisión de insubsistencia. No sé qué pasará con otros regionales, pero hoy tengo la satisfacción y las pruebas de que las razones de la insubsistencia pueden obedecer a una decisión caprichosa, política o de cualquier otra índole, pero no una decisión técnica ni de cuestionamiento de mi alma de vida. Son 18 años de ejercicio de vida profesional dedicado a la gestión de las poblaciones más vulnerables del departamento, iniciando como secretario de gobierno del departamento, secretario privado, director de Naciones Unidas, subdirector de la CAR. Son muchos años de frente a las comunidades más vulnerables del departamento. Y hoy quiero cerrar diciendo esto, Víctor, espero que Dios me dé la oportunidad desde otras cuestas de poder seguir trabajando por esas poblaciones del departamento que tanto lo necesitan y por las que tengo toda la disposición de seguir trabajando y entregando incansablemente, hasta la última gota de sudor de mi frente, toda mi disposición para que exista un cambio y transformación real en cada una de las vidas de los magdaleneenses que hoy tanto lo necesitan. Víctor, buenas tardes. Hablamos un poquito de tiempo y por favor, bien, tiene usted que ya ha estado al frente de la dirección del bienestar familiar. ¿Qué viene ahora? ¿Algún encargado? ¿De dónde viene? ¿Por cuánto tiempo viene? ¿Qué debe pasar después para poner un director en propiedad? ¿Y cuánto podría tardar esa demanda, o sea, en resolverse esa demanda que todo el departamento? Como les acabo de indicar, la respuesta es la siguiente. Hay una persona encargada de la sede nacional, no conozco su nombre. Lo que conocemos de la experiencia de las regionales vecinas es que han entrado en un proceso de interinidad, donde en la regional Guajira sacaron hace seis meses a las directoras, y creo que llevan cerca de siete directores en ese periodo. En la regional Atlántico sacaron al director también hace seis meses y llevan cuatro o cinco directores regionales encargados. Porque la directora nacional no tiene la potestad legal para nombrar directores regionales en propiedad. Eso es lo que va a fundamentar la demanda en un día electoral. No tiene la capacidad de hacerlo. La única forma de proveer el cargo es a través de un concurso. Acaban de abrir un concurso y los concursos, históricamente los que pueden consultar en la página, tienen una duración de cerca de dos años. Hasta más de dos años para nombrar director en propiedad del Instituto Colombiano y Ministro Familiar. O sea que se vienen dos años de disposición subjetiva de las direcciones regionales del ICBF en Colombia. Hasta que no se concluye ese proceso de méritos que implica una prueba de conocimiento que adelanta la Universidad Nacional de Colombia, la valoración de antecedentes que hace la función pública, una entrevista y, por último, la conformación de la terna. Después de la terna, una valoración que hace el Instituto, ya minuciosa de la hoja de vida, termina con el envío de esa terna al gobernador del departamento para que decida. Les pongo un ejemplo. En carne propia inicié el concurso que me dirigió director en enero del año 2020 y llegué al cargo en octubre del 2021. Un año y diez meses después de haber iniciado el concurso. Y les cuento algo. Fue célebre porque no sé si recuerdan la historia y hoy en el medio de una discusión jurídica contra el Instituto Colombiano de Ministro Familiar por vulneración de mi derecho fundamental al debido proceso. Gané una tutela ratificada por el Tribunal Penal del circuito del departamento de Magdalena, donde ordenaba al Instituto Colombiano de Ministro Familiar amparar mi derecho al debido proceso, toda vez que se había incluido de manera irregular una cuarta persona para la entrevista en ese momento. Hice la defensa jurídica de mi derecho y terminó la justicia en ese momento dándome la razón y diciendo que no se podría incluir de manera irregular a una persona en la última fase del proceso. Precisamente fue rápido porque esa tutela también ordenó celeridad y ordenó al Instituto Colombiano de Ministro Familiar en no menos de diez días ordenar mi posesión después de la designación viste por el gobernador y mi escogencia como director regional. Fue precisamente por la cohesión de la justicia que logré que saliera un año y diez meses. De lo contrario, los otros concursos duran dos años, dos años y medio. Entonces tendremos dos años en los que se... en las direcciones regionales de todo el país se designarán personas de manera subjetiva y no por el deber ser que es por el mérito, la gestión, el concurso que determina las capacidades de gestión de un funcionario. ¿Su demanda? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo presento mi demanda? ¿Cuánto tiempo puede tardar en resolver eso? Yo voy a presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho pidiendo medida cautelar con el propósito de que como la misión de la demanda se analice la posibilidad de restablecer los derechos de manera transitoria mientras se define de fondo las pretensiones finales de la demanda de nulidad. ¿La designación suya es por un tiempo determinado? O sea, ¿tiene límite o es indefinido? Históricamente en el instituto nunca había pasado esto que les estoy contando de que las direcciones sacaran a los directores por mérito. Normalmente lo pueden también consultar en la página, sale el concurso cada cuatro o seis años. Toda vez que son concursos muy onerosos, que le cuestan mucho dinero al Estado escoger. Es que cuando hablamos de un concurso de mérito es un concurso a través del cual se identifican las personas con las mejores calidades para ocupar el cargo y estos concursos cuestan mucho dinero y no se pueden estar habiendo cada tanto tiempo, sino haciendo un uso responsable de los recursos públicos sociales cada cuatro, cada seis años. Lo que implica que los directores regionales tienen una duración en el tiempo muy superior a los cuatro y seis años. Yo apenas llevo dos años en el cargo. Inclusive hay directores como Chocó, que no tenían ni dos años y fueron declarados insubsistentes. Son situaciones que se vienen presentando que hoy nos llevan a manifestar con claridad que estaremos ante la justicia colombiana haciendo respetar nuestro derecho adquirido que es el mérito y la excelencia en la gestión frente al Instituto Colombiano, frente a la regional del ICBF, del Instituto Colombiano y de nuestra familia.